Escoitad esto, atención, atención, atención Tranquilos, no hay policía, es alcohol, seguridad A ver, una de las millones de pesos de seguridad de toda España Escoitad, escoitad Atención, les habla la policía ¿Cómo? Sigan las instrucciones para pasar el control Saquen las manos de los bolsillos y levanten los brazos Queremos ver los brazos bien alto, más alto Así, así, muy bien A continuación hay que comprobar cómo suenan esas palmas Arriba, arriba, palmas Movimiento, movimiento Necesitamos el movimiento Movimiento, 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 sí Más corte, ahora Saltando Más fuerte Más fuerte Atención Muévelo Escucha Arriba, arriba Atención Haz más así Ese grito, ese grito, ese grito, ese grito Una más, una más, consuelto Don't you worry, don't you worry, child See how it's coming for you Don't you worry, don't you worry now Atención Aburgo, necesitamos de vos, segundo subidón importante, todo jurico, actúan más por encima de la cabeza, actúan más arriba, tenéis que ser todo Dios, todo el video que es el ángel, cantos pintados, subidón, estamos fuerte y demandas, no más bajones, aburgo, singhamos que al fin de la cabeza, actúan más arriba, singhamos que al fin de la cabeza, actúan más arriba, singhamos que al fin de la cabeza, actúan más arriba, actúan más arriba, en la cabeza, actúan más arriba, un cambio deos, segunda subida, actúan más arriba, 2, 3, 2... 해, hey, hey, que no pare la fiesta, no se hace impar, eh, hey, hey... que no pare la fiesta, no se hace impar, eh, hey, hey, hey... Que no pague la fiesta, no se atreva 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 Eh 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 Que viene Ahí está, allá está ¡Quítatelo! Hay que seguirlo, hay que seguirlo ¡Quítatelo! Hay que seguirlo, hay que seguirlo Atención, ahora quiero que miréis cómo se va a agachar Nacarí. Y ven a agacharte, agacharte, agacharte. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!